Espera, espera, espera un momento, que vas a ver una cosa, que ahora que la veo, que la quiere arrancar entera, ven por aquí, ven, col de Bruselas, es esta, arrancala, no, que aquí saco para comer un día yo, mirad, mirad, ves, es otro tipo de col, que se dice col de Bruselas, las has grabado, y alguna más sacará, por ahí, el otro tipo de col, es esa, no, esa es piña, la llamamos piña, ves, y esa sí que está buena, hombre, ya está pasándose, esa para tienda no me la comprarían, no, esa la tienes que cortar, que no te das de cuenta, esa col te se va a pasar, hoy que está buena, arrancala, este producto hay que arrancarlo de raíz, porque si no, las vetas que se quedan abajo, vuelven a rotar, Pues nueva col tendrás, sí, pero, pero acuérdate, hay que labrar la tierra, para que la tierra se purifique, no, acuérdate que tienes allí esa col que está en su punto, esa piña, y qué, no te acordarás, Esa, 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 esa sí que es buena, ahí está, con mata y todo, con mata y todo, que te la corte, que corte la raíz, córtala, chicos, no llevan abajo, ¿qué? Pero mira, está, ya te lo he dicho yo que era buena, pues, para ti.